En este mundo sin igual, no hay un mundo mejor, en el mundo del show para vivir. Si me está bajando con el campaní, en este mundo del show, en este mundo del show, en el show, show. En este mundo sin igual, no hay un mundo mejor, en este mundo del show, en este mundo del show, en este mundo del show, en este mundo del show. En este mundo sin igual, no hay un mundo mejor, en este mundo del show, en este mundo del show, en este mundo del show. En este mundo sin igual, no hay un mundo mejor, en este mundo del show. En este mundo sin igual, no hay un mundo mejor, en este mundo del show, en este mundo del show. El último café 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 Amor, 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 Amor 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 En el mundo de todo tu cuadro, en el mundo del futuro. Tropicana de Cuba, Tropicana de todo. La muerte y la cristal de su aire, que saludan de todos. Tropicana de Cero, mi canción. 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 Años de polvo, de polvo, de polvo, de bendiciones. Supe la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu parrilla. Y lloro, 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 sin que tú sepas que el llanto mío, mío, tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras. Al ser tan superior, solo somos veganistas. El mundo se divide exactamente a la mitad. Nosotros los urbanos, y el hijo de la humanidad. Que volar contigo, a hacer que volar. Que volar contigo, a hacer que volar. ¡Hace que volar! ¡Hace que volar! ¡Hace que volar! ¡Hace que volar! Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Y aunque ya lo tengo, no te puedo olvidar De qué manera te olvido, de qué manera lo entierro Ese cariño olvido que añadió la reina a mi corazón De qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme, porque te no quieres hallar nuestro amor De qué manera te olvido, de qué manera lo entierro Ese cariño olvido que añadió la reina a mi corazón De qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme, porque le conviene Halla nuestro amor Nuestro amor Vene Solís 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 ¡Muchas gracias! Aunque me curece la vida, sigo buscando tu amor Te sigo amando, voy preguntando, dónde poder te encontrar Donde vayas, donde vayas, al fin del mundo yo iré Para entregarte mi cariñito, porque nací para ti Este amor tan sincero me diga, que a tu beso hablo, que a tu beso hablo Que me importa llorar, que me importa sufrir, y es que un día me dices Aunque me curece la vida, sigo buscando tu amor Te sigo amando, voy preguntando, dónde poder te encontrar Aunque me curece la vida, sigo buscando tu amor Aunque me curece la vida, sigo buscando tu amor Y no puedo encontrar Aunque vayas, donde vayas, al fin del mundo yo iré Para entregarte mi cariñito, porque nací para ti Cantando, quiero decirte conmigo lo que me gusta de ti Las cosas que me enamoran, que me hacen dueña Oh, tu frente, tus cabellos, y tu rítmico andar El dulce, sol y leño de tu mirada Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti Y ya no sabe más, adoración feliz Me pasa lo que tengo, para amarte Dulce amor Dulce amor, bello, ven a mí, ven a mí Tu frente, tus cabellos, y tu rítmico andar El dulce amor El dulce sol y leño de tu mirada Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti Y ya no sabe más, adoración feliz Y ya no cabe más, adoración feliz Me pasa lo que tengo, para amarte Dulce amor, bello, ven a mí Venga a mí Venga a mí POR FIOR Amor 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 se han creado los hombres en la paz de la guerra. Por amor, alguien haya querido, llegará una estrella. Por amor, alguien haya querido, llegará una estrella. Que me duele su sufrimiento. Y lo que fuera mi suerte, tenga sido por amor. Por amor, se ven y se ven todas las vidas, nuestras vidas. Por amor, soy de ti, por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor, por amor, por amor. Por amor, soy de ti, por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor. Por amor, por amor. Por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor. Por amor, por amor, por amor. 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 Por amor. Por amor, por amor. Por amor. Por amor. Por amor. Por amor. ¡Suscríbete al canal!